La sal, la janta va a la palma, la gente del esperma, el híjito y el filme, y luego todos los polvos, eh ¿Y dónde está mi hombre? Llega, loco en playa más loco que yaca, tú con la bella, yo con la bellaca Fumándome la paca, quiero que tenga paca, soy tranquilito pero siempre acabo Llega, abre la boca que esto es lo que toca, y en tanto rico toca Fumando en pipa, como espinaca, como poppeye menos de un flaca, estamos separando la buena mierda Llega, muchas pelucas, mandamos calaca, me voy pa' fuera, llena la petaca Allí están todos pendientes, a ver quién se la saca, pa' tener algo de placa, mañana te resaca Llega, te tiro como tu culo de cerca, micrófone checa, está todo oca El problema de tu que estás aqueca, como lo notas, de everybody, con la A Llega, loco en el morbo, solo quiere un sorbo, me piro si no estorbo, la cago si lo bordo Pongo los pies en la tierra cuando voy a lo majón, loco en estos huevos es el de sacudir el polvo Traigo a perra, busco mi combo, quiero ser la gota que lo colmo Quiero montar el quilombo, padre, quiero desmadres, hacia nosotros ni cacho cachongo Vime sin ti cristiano y juega tu delantera, conmigo de pichichi subimos a primera Si nos eras hizo la era, si madrugar con madrugaras en la madriguera No me plante el manchango, no le falta riego al pupango Del agua hasta brekir, brekir, brekir Y no vamos a la Javoto, que merece el GVT Vi GVT Quiero una loca, y quiero una playa, pa' nosotros tres Haciendo todo nervioso por la niña, soy lo patricito Quiero una loca lisa, va a sentarme en el charquito Soy un perro, quiero que me dome conocido Y si me pongo colpillo de rata, suelta con quesito Cada vez que estamos lindos, lo hacemos prequitos Tienes pasas férminas cambiándose de equipo Tienes muchas clases, pero viven así estos perros Soy supermob en el poste, no tiene ni bella Ahora sí, señores